Hola buenas, hoy les voy a presentar la explicación de mi entregable para el laboratorio de Ingeniolab. Yo soy Juan José López Gómez, soy del programa de Ingeniería Biomédica. Bueno, el entregable está enfocado en la patente del desarrollo de un vaso biodegradable a través del producto de la cáscara de café y cacao, en el cual se hizo un procesamiento y una investigación para lograr tener una fibra compuesta en celulosa. Bueno, entonces comenzamos con la primera idea en cuanto a la patente y el impacto que puede generar. Digamos de que este tipo de fibra que se consigue a través de la celulosa tuvo una investigación en cuanto a que se utilizaba para producir papel y cartulina, pero los granos de café y cacao. Entonces, digamos de que si se aplica la patente podría aumentar la producción de papel en cuanto al papel reciclable, este color café, pues que es digamos con productos de desechos y todo esto y podría hacer una transición o un cambio a en algún futuro generar una cartulina que también sea reciclable o incluso biodegradable. Bueno, también tengo como segunda idea en cuanto al desarrollo de esta patente en la industria sería que va a haber un cambio en los empaques. ¿Por qué? Porque acá se utilizó en un vaso, pero digamos que la versatilidad que tiene el moldeo de la fibra puede dar una aplicación, yo creo que para estos platicos que son para la torta, por ejemplo, de cumpleaños o los platos pues normales o cualquier tipo de envase en el sentido de que sea una fórmula de ganar-ganar en cuanto a la empresa y al plan de gestión de residuos de una ciudad o incluso del país. ¿Por qué? Porque digamos que el residuo que más se genera en la industria alimenticia son los empaques. Entonces una empresa ya no se preocupa por tener, digámoslo así, un sistema, una logística de reciclaje en cuanto a su empaque, sino que más bien aporta que la patente crezca y que se produzca el empaque ya y ya sea biodegradable, pues digamos de que el consumo va a ser mayor porque pues va a tener una vida útil, o sea, te comiste el producto y el empaque lo puedes tranquilamente dejar, no sé, en un huerto, en un jardín y él se va a descomponer de una manera normal. Y en cuanto al plan de residuos, como ya ese empaque no va a ir a obstruir un relleno sanitario ni tampoco va a necesitar de un proceso de alguien que lo recolecte, de ahí que lo transporte, también que lo clasifiquen porque se puede vender, digamos, en estas tiendas de chatarra y todo eso. Entonces, ¿qué va a generar eso? Que pues digamos de que sea más dinámico y pues le ayudemos a ese plan de gestión y de residuos. De el impacto que puede generar a la economía, digamos, de que el Ministerio de Ciencias se puede interesar en un presupuesto a través de conciencias, que obviamente ya existe, pero digamos en aumentar la investigación en cuanto a la patente porque de aquí se puede llegar a encontrar mayor cantidad de fibras o incorporar un grano que se está desperdiciando para conseguir la misma fibra biodegradable. También se puede decir de que esto va a generar un aporte bueno al Ministerio de Agricultura porque el gobierno va a ver que esta idea, digamos, de que si va a generar plata entonces no va a haber ningún problema en meter toda la carne en el asador y pues aportarle a esa familia caficultora, a la productora de cacao en el sentido de que crezca su lote, por medio de un crédito obviamente, crezca su lote para producir y pues obviamente digamos de que se va a ver más beneficiado porque además de que es un producto de exportación pues va a ser un producto que va a ayudar al planeta.